Señor, tú eres el amigo fiel, el amigo de verdad Porque podemos acompañarnos en todos nuestros caminos Hoy vengo a expresarte mi alabanza y la gratitud que siento dentro de mí Reciba mi alabanza, Jesús Divino compañero del camino Tu presencia siento yo al transitar Ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quierate Señor, ya sea así tarde Te ofrezco el corazón para avanzar Hazlo tu corazón permanente Acéptalo, acéptalo y sálvalo La sombra de la noche se aproxima Y en ella el tentador acechará No me dejes solo en el camino Ayúdame, ayúdame hasta llegar Quierate Señor, ya sea así tarde Te ofrezco el corazón para avanzar Hazlo tu corazón permanente Hazlo tu corazón permanente Acéptalo, acéptalo, mi salvador Divino compañero del camino Divino compañero del camino Que ella ha disipado toda sombra Ya tengo luz, la luz bendita de tu amor Quierate Señor, ya sea así tarde Quierate Señor, ya sea así tarde Te ofrezco el corazón para avanzar Hazlo tu corazón permanente 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 Gracias por ver el video.